Música ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Me hicieron la circuncisión ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? Levanten la mano los circuncisos, por favor Por favor, circuncisos, manos arriba, por favor, amigos Chicos del pipi en tu bajo, por favor, please Los descapotados de abajo La circuncisión, yo le dije, papá, ¿usted por qué me hace eso? Y me dice, porque así lo quiso Alá Pero, ¿qué cosas tan extrañas quiere Alá? No, y me dice, es para que te identifiquen como árabe Dios quiso que todos los árabes van a ser identificados con la circuncisión Y yo, a Alá no se le pudo ocurrir otro método Menos culo Imagínense, dos árabes en el desierto Así, ¿tú eres árabe? Sí, yo soy árabe Demuéstralo Sí, eres árabe ¿Y tú eres árabe? Somos árabes Qué culo, marica ¿Cuál es la mejor manera de identificar a un árabe? El hablado El hablado Esta escena nunca va a pasar Así, dos árabes en el desierto ¿Tú eres árabe? No, yo no soy árabe ¿Seguro? 100% Entonces, yo hago la voz de Apus en Los Simpsons ¿Qué hacen en los hospitales con los cueros de la circuncisión? ¿Qué sobra, marica? Yo no sé, pero yo no pido mondongo en las clínicas, marica Uy, no, eso a mí me perturba el alma pensar en llegar allá Bueno, es un mondonguito que me acaban de mochar Claro, mijo Uy, yo conozco esta mierda Y esto me es familiar Tío Alberto Si hubiera caníbales usarían los cueros de la circuncisión Para bambas, para moidas Sí Y entonces fui al médico y el doctor me dijo Ibrahim, tienes que hacerte la colonoscopia Y yo le dije, uy doctor, qué video Doctor, pero yo no he ensayado, doctor Yo soy malo ante las cámaras, doctor ¿Qué vamos a hacer? Me dijo, tiene que hacerse La llegué a esta dirección y me entregó un papel laxado A las 7 de la mañana Y yo, uy, el casting, qué chimba Entonces, llegué allá, salió una actriz disfrazada de enfermera Me entregó el pañal y la bata Yo, qué chimba el vestuario Entonces me metí, me puse el vestuario en el camerino Me metí a la sala de rodaje Me acosaron en una camilla Salió el director con unos guantes de látex Me dijo, Ibrahim, acá están las cámaras Había una Nikon 5100 así de grande Con un lente tele como así de grande Yo le dije, doctor, yo creo que eso no me va a caber, la verdad Yo me conozco, doctor Yo creo que la GoPro que tiene ahí al lado Con mañita Fue un plano secuencia Sin cortes Estamos buscando a quien le haga la música Sí ¿Cómo están? Me acuerdo, qué mierda sigue Mi papá tiene 7 hijos varones Todos tenemos nombre árabe excepto uno Somos en la casa Ibrahim, Sam, Hassan, Mohamed, Amir, Jamal y Cristian Tengo un hermano que se llama Cristian, marica Y lo más curioso es que los 7 de nombre árabe Los 6 de nombre árabe vivimos en América Latina Y solo Cristian vive en Palestina Está en la cárcel Se puso a lanzarle bombas molotov a los judíos Porque estaba defendiendo a los palestinos Pero nadie entiende por qué así se llama Cristian, marica Y mi papá después tuvo otro niño que nació sin un brazo y sin un pie Es mi medio hermano Entonces mi papá pues no sabía hacer mandados, marica Ni sabía hablar bien español Ella bien lámpara, ¿para qué lo manda hacer mandados? Y más marical que iba Entonces yo me iba atrás de él a ver cómo la cagaba Y llegamos un día a la panadería Con esa cara de lámpara que tiene mi papá Se invita a todas las personas que se consideren víctimas de las conductas delictivas De Sam, Salem, Saharan Así es Falta el filtro así a blanco y negro Y ya queda así Llega, buenas noches Solo estas noches Y la chica, buenas señor Hazme un favor y me vendes unos Mira el dedo, malvaritos Solo unos, no quiero repetirlo del chiste de ahorita Pero unos No le entiendo a mi mierda señor, de verdad Podría repetir Mira es Quiero unos Bajitmashulveros del grandes, por favor Del chiquito no queros Esa mierda no llenas Vea que ya está haciendo fila señora Lo bien que mierda quiere, sea serio Nunca estreses a un palestino Viste lo que pasó con las Torres Gemelas Viste lo que pasó con la revista francesa Charlie Hebdo Viste lo que pasó en el Bar Gay en Estados Unidos ¿Quieres que le pase lo mismo a la panadería rico pan? Se asusta tanto marica Marta queda Bajitmashul Y desde adentro yo escuché que le contestaron No, pero dígale que hay mogollas Que hay liberales Y que hay panderitos Dígale que el Bajitmashul le salía al mediodía Señor, que el Bajitmashul salía al mediodía Marica Pero son las 3 de la tarde, malvaritos Ahora sí todas, de verdad Explíquenos que es esa mierda señor De verdad nos van a echar Marica, la gente está llegando Se está aglomerando ahí en una puta cola La vea al octavo señor, allá busco en Google Que es Bajitmashul, le sale una prostituta Sea serio Te voy a explicar unas veces nomás Mírame a los ojos A los dos ojos Un Bajitmashul es un producto de banadería Que se fabrica con aguas Con levaduras Con rajinmashul y un poquito de azúcar Toma mierda señor, de verdad Lo bien sea serio Llega mi mamá Dos horas haciendo un mandado maricón Sí, pero es que la malvarita no sabe Que es un Bajitmashul Pues hable claro marica Una miloja pa'l man No puede decir miloja Hijo de puta Pero sí le puede pegar al niño, ¿no? Es que Pa' que entienda el embale de mi papá Métase usted como colombiano en el papel, ¿no? Haga de cuenta que usted está en otro país Y no puede hablar el idioma Y quiere comprar algo en una panadería Y está solito frente al mundo Con su dinero en el bolsillo Imagínese un país amaricano Un país ahí ya Imagínense un país en Palestina Listo Ahora imagínense una cuadra en Palestina Hay muchas cuadras en Palestina Bueno, la verdad Cada vez hay menos cuadras en Palestina Un escombro en Palestina Visualicemos un escombro en Palestina Hay un país al lado del escombro Levanta el escombro Entra a la panadería Entra así Buenas, maniulita Maniuliviris Y salió una vieja ya Marjaba Disculpe, señora Tiene chocorramo Choroca Chocorramo Chocorramo Gancito de pronto Si mira al fondo No me está escuchando, señora Se quita el trapo de la oreja un segundo Tiene chocorramo Entonces, ¿qué le queda, señora? Bajit machul Muchas gracias Hasta luego Aplausos